Música Ayer se soltó Javier, hay un poco gente que está muerta en esa lista que publica Trinchera Dicen que hay una nueva lista Pero definitivamente, yo no estoy claro si serían los desvisados Si sería la justificación para pasar el NICAAC O no sé cuál es el motivo Quienes suministraron las listas, se habla de gente del MRS Se habla de gente de las comisiones de derechos humanos Todos estos países tienen agencias aquí En Nicaragua Que reportan a sus respectivos gobiernos Pero claro que se toma muy en cuenta Lo que los mismos nicaragüenses o organizaciones de nicaragüenses Estén presentando Ahora, yo no miro ningún daño para la gran empresa Porque mire el susto de don César Zamora No miro tampoco que vaya a afectar a los sectores de gobierno Mucho menos a gente que está en el gobierno Y está haciendo negocios del pueblo Buenos días a todos y a todas Bueno Alan, sobre ese tema Yo tengo una percepción En el sentido de que Estas maniobras Son maniobras políticas El MRS Todos sabemos aquí de que Son, dijéramos Los iniciadores De un sinnúmero de situaciones Cuando aquí en Nicaragua se dieron Las organizaciones Que le llamaron Dijéramos Organizaciones civiles Es cuando el frente Pierde el poder Entonces vienen ellos Y se quedan Administrando Dirigiendo Y viviendo De las grandes cantidades de dinero Que venían como donación O como aportación A los organismos No gubernamentales Sino que le llamaban De diferentes maneras Como la fundación Que manejaba Sabla Sí Sí Donde salió Henry Ruiz Mencionado En muchas cosas Sí, todos ellos Es que No podemos decir De que el MRS Ha estado oculto O que ha estado pasivo En toda esta situación No Ellos son Conocedores Ellos son los Estrategas Pero hay una cosa Que es realidad Ninguno de ellos Es un referente A nivel nacional Como un líder Y si no aquí Veamos pues Cuál es el líder Que ellos tienen El líder es Daniel Ortega Eso no se lo puede quitar Nadie La dobra María Si tú Si fuera líder Tuviera seguidores Y no es cierto No es seguidora Siendo imparcial Y objetivo Yo pienso Y es mi manera de ver Aquí solo hay En este momento Dos líderes Desde hace rato Lo demás Se les da Diferente ¿Y eso no para vos? Daniel Ortega Y Arnoldo Alemán Son dos líderes Les guste o no les guste Quieran o no quieran Lo demás Quieren ser líderes Quieren andan buscando Y lo que son Son detractores De su misma sangre De su mismo partido Porque el IMRD Siendo es más Que un grupo Que no comulga Con lo que normalmente Hace el comandante Ortega Y entonces Andan buscando Quien nos arropa Y si estamos hablando De Arnoldo Alemán Pues todos los que Vendieron su Su carnet Su bandera Esos vendieron Todos Ellos son los destructores Bolaño es un destructor El super ratón Que le llaman Otro destructor Todos ellos Han sido destructores O sea El partido liberal El PLC Lo han destruido Los mismos dirigentes Del PLC Pero pasando A las listas Si pasamos A las listas Unas pueden ser ciertas Otras son Chamarras Porque El MRS Puede decir Cualquier cosa Y la filtran Y después Se echan para atrás Como pasó Con Cesar Zamora Con Cesar Zamora Que después vienen Y entonces Tienen que hacer Una rectificación ¿Por qué? Porque una información Filtrada No sustentada No dicha No verdaderamente Investigada Es que sabes Como lo miro esto Yo Como ahora Te chido Te chido con el tío Zang Y entonces Yo lo que miro Es una lista Digamos Llena de gente Bueno Para empezar Un montón de muertos Este Fran Duarte Murió en la pobreza Cuando el cáncer Se le profundizó Tuvo que vender La camioneta Porque nadie le ayudaba Pero es una pasada De cuenta A gente del frente Y del partido liberal Y en que agarra Terminación Agustín Jarkín Porque había estado Aliado con Ortega Ahora está con ellos Agustín Jarkín También hay que decirlo ¿Verdad? Y a veces duele Pues porque Yo no lo veo Desde un punto de vista Personal Sino objetivo De político Él ha sido un tránsfuga También Él se ha querido Acomodar Con el mejor postor Alemán lo llamó Y le dijo Que llegaran Para ver Que podían hacer A favor De la democracia En el idioma Político De ellos Y sin embargo Él no Y entonces Él se va Y se une A Daniel Ortega Y Daniel Ortega Le da la oportunidad De que participe Pero que no dirija Una cosa es participar Y otra cosa es dirigir El que dirige el partido Se llama Daniel Ortega Y hoy por hoy Rosario Murillo Entonces vos no podés llegar Donde sos invitado A querer dirigir La orquesta Ver cuál es el menú Que le va a dar A los invitados Y demás Tenés que venirte Exactamente A lo que se te designa Definitivamente Pero hasta qué punto Digamos Estas famosas listas Que han Filtrado Los nuevos Máximos Dijéramos Explicación Sencilla Le dio Le acaba de dar arce Y dice ¿Qué vas a hacer? Te vas a morir de eso Bloqueaba hasta Don Nicaragua Cuando teníamos años Dijéramos 80 ¿Cómo estuvo bloqueado Este país Militarmente Con cuestiones Que no podíamos Ni comer Por agua o por bebo Medio comíamos O medio venían las cosas Y aquí seguimos viviendo Aquí no ha pasado nada Hay momentos En que se traban Algunas cosas Pero Le corresponde Al gobierno de turno En este caso También Buscar Nuevo financiamiento Y buscar Nuevos mercados Para la exportación Y seguir desarrollando La economía De este país A mí me parece Por ejemplo Albany Yo he hablado De capote Aquí Y he hablado De fraude El capote Lo miro Porque no miro Ni mayor interés En nadie A pesar Que hay una implosión En este momento Hay chichote En la organización Del frente No por asuntos Ideológicos Sino por el vinagre Que puede producir Una alcaldía Y el fraude Porque hay que darles algo A estos De Seporeles Hay que darles algo Por algo se metió Eduardo A través de esta En el caso De Arnoldo Hay que darle algo Ahí se metieron Sin embargo Miro Digamos Un cinismo De parte De los candidatos Yo no miro Que Rostipodio La esté moviendo Por parte Del Del Seporele Yo no miro Digamos Que el candidato Que puso Arnoldo Un Alfredo Alfredo Gutiérrez Gutiérrez La esté moviendo Estos son tiempos En que deberían De moverse Por lo menos En los medios De comunicación Ahora El colega Que va por el APRE Pues De Bolaño Partido de Bolaño No puedo decir mucho Pues sencillamente Yo 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 pienso De que es para Su currículo El Pli parece Que no iba a candidato Y si son los conservadores Están ganodinos Pues ahí la figura De Alfredo César Sin Alfredo César Ese partido no existe Es la figura Sin ser líder Pero es una figura Del pasado Que todavía sobrevive Sobrevive Él Pienso yo Pero ese no lo sigue Por favor Ni el vecino Que tenga más cerca En el caso del PLC Según la información Suministrada Sustentada A él De las elecciones pasadas Les quedan No le han reembolsado 20 millones de Córdoba Y esto que te estoy diciendo Está sustentado Porque La misma gente Del PLC Ha hecho Diferentes tipos De cobros Llamémosle así Verdad Y no le han sido Reembolsados Ahora No es lo mismo Pero A la ALN Si Ahí estaba viendo El bochinche De los evangélicos Con Con los de la ALN Los evangélicos Son mercenarios Eso se llama Ser mercenarios Eso no tienen Paz ni con Dios Ni con el diablo Yo creo que El buen Te dijeran Religioso Por lo menos Es prudente Y estos no son prudentes Estos son chavacanes Bulgares Buscadores del dinero No sirven para nada Yo creo que el religioso Tiene que tener De alguna manera Una actitud De mucha prudencia De mucha moralidad Y saberse manejar Entonces Al PLC No le han dado Esos 20 millones Verdad Que eso es lo que se dice Y Y los dirigentes Del PLC Lo dicen Con A grito partido Pero bueno Es el partido Que Ramón o no Hablándole Diferente A la A la población Es la segunda Fuerza De este país Y ellos dicen Que tienen Toda la estructura De mesa De votaciones Para vigilar Para supervisar Y para ver Como les va En estas votaciones Y sacaron Dos caras nuevas Para aconsejarles Que si sirven O no sirven Bueno Lo vamos a ver Pero Ellos tienen Toda la Los demás Que estructura tienen Y hay que decirlo Ajustado al derecho De la verdad Fabio Gadella Que tiene Se ponen a hablar Y todo Ya Fabio Gadella Pasó Pasó Hágase a un lado Y cuando fue Fue por los rojos No fue por los rojos Y negros Montialegre Cuando ha ido O ha estado Gozando las mieles Ha sido por los rojos No por los rojos Y negros Los rojos y negros Le han dado O sea Cada quien Tiene un valor Los políticos dicen Tienen sus valores Hay que tener el dinero Para poderlos pagar Así es que El PLC Me parece a mi Puede llegar No hoy Pero se puede preparar Si Retoma Anticipadamente Desde hoy Porque yo lo iba a haber hecho Estructurar Verdaderamente En la comunicación En el estudio De la parte política El Frente Sandinista A pesar De que tienen estudios Que los han mandado A Cuba A este y lo otro Para que vean Lo que es la filosofía De la política Sin embargo Ellos están en el Yo que perdismo Porque tienen problemas Internos Y esos problemas Internos ¿Por qué? Porque no hay Conciencia de moralidad De lo que los han mandado A estudiar Son unos pocos Entonces Eso Les da un problema Serio Al comandante Ortega Del Frente Sandinista No son homogéneos No es cierto Son heterogéneos Completamente No están de acuerdo Y además No aceptan el dedazo Hoy en día Mira No hay mucho interés En estas elecciones Me parece Que el Frente Debía de agilizar Más la llegada De los observadores Ya que se ha hablado De observadores Para justificar algo Y el gran problema Lo tiene Daniel Lo tiene Daniel Porque tienes que darles algo Al Bane Aunque sea Un poquito Pero darles algo Porque esta gente No opta Pero ni para un concejal Con estos candidatos Que llevan Recordar que en Nicaragua Aquí se ha cometido Un error histórico Poner que Que los diputados Y los concejales Dependen de los partidos políticos No, dependen del liderazgo Y vos lo señalabas Muy bien hace un momento Cuando manifestaste Que en el Frente Sandinista El líder es Daniel Solamente ¿Verdad? Solamente En el caso De Alemán Pareciera Que se equivoca Un poco Con este candidato Que puso Y si es Digamos Montelere Manda a la Kitty A que ponga Arroz y pollo Y roste y pollo Ni siquiera A la cara O sea Con esos candidatos Para que quiero Yo Adversario Ninguno Es la figura De Alemán A como dice El mismo Dice Alemán Y en realidad Si nosotros vemos Y analizamos No se quede la cara A Arnoldo Tiene que dar la cara Él es el líder Él es el líder Ahora ¿De qué se le acusa A Arnoldo? Y yo no lo estoy defendiendo Que conste Pero ¿Qué busca Arnoldo? Solamente Que el partido Que él refundó Junto con otros dos Que hoy ya los conoces Alantefeld Ayer tuviste a uno aquí Al doctor Rizo El otro Está en el frente El otro Ya se fue para el otro lado Y el otro ya murió Lorenzo Entonces Él lo que quiere mantener Es eso Porque él es Creo yo Un convencido liberal Pero yo creo Que a estas alturas De él No No Más que Tener Esa visión Ese querer Como político De mantener su partido Porque a ver ¿Qué puesto le pueden ofrecer A Arnoldo en este momento? Que él no lo haya Gozado Lucrado Vivido Como le quieran llamar Ya fue concejal Fue alcalde Fue diputado Fue presidente Entonces A ver Tenés como dicen Los jugadores de póker Mano llena Lo que está haciendo Es dirigiendo Y lógicamente De tener Todo ese andamio Político De conocimiento Y de vivencia Él tiene que cuidarla Pero lo otro Como el que ya fue presidente La mayor equivocación De Del señor Alemán Haber puesto Al ingrato Y traidor Presidente Esa es una de las Equivocaciones grandes Haberse enamorado También Del que trajo De Miami El super ratón Otro gran problema Y no se puede Seguir cometiendo Esos mismos errores Por eso Él tiene que preparar Pienso yo Él como político Los nuevos cuadros Que vean Cómo pueden optar Otra vez de nuevo Al poder Con gente nueva No esos quemados Que andan por ahí Siempre Queriendo como Usufructar No miras que el cuñado Eddie Va por los otros Ahí también dice Por el amor a Dios Ah Estos son Por el ALN Viendo lo que le pasó A los pastores Bueno pues Ahí tenés Por eso te lo Te lo hago conocer Entonces Yo creo que Ya las cosas aquí Como decían En la historia La suerte está echada Al pasar el río Rubincón Yo creo que el PLC Debe tener en su programa En su proyección Con visión de nación Prepararse para Las próximas elecciones Presidenciales Y que preparen gente Que crean conciencia Y que los que salgan ellos Sea de dedos Sea electos Los concejales O como se llame Trabajen por lo menos Pienso yo En tres cosas Y que luchen por eso Darle una nueva visión A Managua Con la cuestión de Hacer la Las calles Esto ya colapsó Pero se está trabajando En eso Mira Se me parece mucho La situación De 1979 En lo económico Y hasta en lo político Con lo que vivimos ahora El país ha progresado En aquella época Progresó bastante Pero si encuentro Una diferencia En aquella época Era comer y comamos Ahora Es un sector El beneficiado Que se han enriquecido Y que han salido De la pobreza Bayardo salió De la pobreza Y una población Que con ese embuste De las encuestas Nadie cree el cuento Cada día más pobre Pobre por el costo De la energía Pobre por el costo De los combustibles Por el costo De la vida Hay gente con hambre En Nicaragua Y vos lo sabes Sobre ese tema Yo quiero expresar Lo que yo puedo visualizar Sentirlo y verlo Porque yo vivo En este país Nos gusta y no nos gusta Y para la exportación Que es lo que Cuando se presentan Las cifras Unas engañosas Otras medio ciertas Pero la verdad Es una cosa Y otra tapada Y otra tapada La macroeconomía La ha manejado bien Este gobierno Así es De acuerdo No me pueden Pero han descuidado Las bases Pero han descuidado La microeconomía Los que están abajo Fíjate que Managua Políticamente Prácticamente El Frente de la Tiene Abandonada Es la mejor plaza No hay trabajo Político en Managua Bueno Le corresponde Van a perder el poder Eso les cuesta La pérdida de poder A los partidos Y a los políticos Porque La población Te pasa la cuenta O sea Pueden estar muy bien Los de arriba Los del sombrerote Ahí va el cosep Ahí va el cosep Y van también A lo que te estás refiriendo De los grandes capitales Que tienen emergentes Hoy en Nicaragua Entonces Cuando ve la cifra Si Está muy bien La macroeconomía En Nicaragua Pero la microeconomía El agua La luz El teléfono La leche El queso El arroz Los frijoles Y lo demás Está muy mal Y sin La energía La energía Fíjate que Ningún candidato Ni en las pasadas elecciones Ni en estas municipales Ha querido Acerrar la bandera Del costo de la energía Que incide En los precios De todo Y lo pueden componer ¿Sabe por qué Se puede componer La energía aquí? Que no dependamos Verdaderamente Del búnker Ni nada de eso Ahí están Las nuevas tecnologías Que son los papalotes Esos que les digo yo ¿Verdad? Que no son dependientes Más que El sol Pero los pueden componer También Pidiéndole a los cerdos Que tienen la boca llena Que no hurguen Si tienen la boca llena Porque se han enriquecido Con este negocio No, si Por eso te digo La gente en la cúpula El sombrero grande Está bien Y otra cosa más Yo creo que Hablando siempre de política El gobierno del comandante Ortega Se debe de inclinar Y hacer su mejor esfuerzo Para crear las fuentes de trabajo No puede ser Que tanta juventud Sale de este país ¿Verdad? Graduada O esto O lo otro Con malas calificaciones Que se les tilda Que se les señala Que no tienen calidad Como profesionales Y que también Al fin y al cabo Se tienen que ir De nuestro país A ir a trabajar En trabajo O en oficio Que no son los que ellos Estudiaron Es una frustración Y nos quedamos aquí También sin gente Jóvenes Y nos podemos Quedarnos solo los brutos aquí Aquí necesitamos gente capacitada Aquí necesitamos Gente titulada Y que nos dé progreso Y desarrollo A Nicaragua Mira Hay Ya para terminar Hay definitivamente Una gran cantidad De profesionales Egresados Pero lo que el país Hoy en día Necesita más Es formación técnica Yo estaba viendo Un anuncio ahí Que te mandan Por correo electrónico Un posgrado En derecho Con los fondos De Inatec Eso no puede ser El Inatec Es para la formación Técnica media De obreros calificados De oficinistas calificados Como son los contadores privados Pero aquí lo están Utilizando Para otras cosas O sea Necesitamos más Formación técnica Necesitamos más Plomero Necesitamos más Electricistas Más carpinteros Más carpinteros Más mecánicos Actualizados Nada de eso Se está haciendo El Inatec Para formación técnica Está en abandono Bueno Todo eso que estás diciendo Está ajustado A la verdad Y a la verdad pública Claro que sí En un análisis En una programación De desarrollo del país Estoy completamente de acuerdo Que la parte técnica Es indispensable Es volver a estructurar El desarrollo de la educación Y el desarrollo profesional Porque los técnicos También son profesionales Yo solo para terminar En el que esté echando flores Podría decir Vuelvan otra vez O me están adelante Que vaya a ver Y si No creo que sea el único Siendo que pongan A alguien Que verdaderamente Haga el buen trabajo En ese lugar Que tanto lo necesita Para el desarrollo De la parte técnica En nuestro país Mira El Inatec El origen del Inatec Es la separación De la parte técnica Del bachillerato Y la primaria Y tuvo Cuando yo lo recibo Muy buenos Técnicos En educación Gente muy capaz Lo respeté No toque a nadie Te fuiste Y los corrieron Llegó un loco Descachimbado De la cabeza Y se los volvió a todos Y entonces Este por sandinista Y este por liberal O sea Desde ahí Empieza El desmoronamiento De la institución Pero Tanto en el caso mío Como los que Me antecedieron Que eran profesores Yo no sé Si este era maestro O sea Hicieron que la institución Tuviera validez social La han perdido Pero no han buscado Cómo rectificar El error Que se cometió En la época de Bolaño Por eso Esas son las cosas Verdad Que se deben De rectificar Que se deben De mejorar Y no seguir O proseguir O continuar Con los errores De un pasado Cuando verdaderamente Lo que hacen es Parar el desarrollo Del país Bueno El tiempo Se nos ha ido Quiero agradecer Al doctor Moreno Su participación Pero tenía algo más Que decir Alba Sí Mandarle un gran saludo Y que disfrute Estas vacaciones Al amigo Reyes Alba Javier Un saludo Javier Como te encuentres Descanse Porque está pendiente Y disfruta Porque yo sé Que escuchas este programa Buenos días a todos Él Sus hijos Y sus señoras Feliz vacaciones Javier nuevamente Y feliz Fin de semana Para todos Hasta lunes Transmitiendo por una expresión libre en Nicaragua Radio El Pensamiento 880 kilojeras Y para el mundo Radio El Pensamiento punto com Radio El Pensamiento punto com Radio El Pensamiento La emisora más libre para opinar e informar La calle El único semanario Con circulación a nivel nacional Con deportes Sucesos Parándula Pasatiempos Horóscopo La modelo de la semana Para coleccionar Todo lo que acontece en el país Y en tu barrio Pedida por Cinco Pesitos La calle Gände a todos Con soldiers infênc A continuación Chau Cesa Hval centimeters Seg doors Gracias por ver el video.